¿Qué es la película? Es una película muy difícil de hacer, porque imagínate, sobre Noé, un personaje que vive no sé cuántos años, un personaje de la historia bíblica, que son relatos muy especiales, muy fantasiosos, entonces yo creo que la gente se puede perder en lo secundario si no tiene en cuenta que es lo que está teológicamente en juego. Aquí yo quisiera hacer dos tipos de comentarios, uno que tiene que ver con el género de cine y otro que tiene que ver con lo teológico en el sentido triste. Creo que la película es teológicamente impecable. Porque el relato del Génesis, como todos los primeros capítulos de la Biblia, tienen que ver con la explicación del origen del mal. ¿Qué es el tema de todos los relatos babilónicos que el pueblo de Israel hace suyo y en los cuales va a expresar su fe israelita que es distinta de la fe de los pueblos orientales? En esos relatos, Israel lo que hace es desdivinizar el problema del mal. El mal no es divino. En consecuencia, lo que se sostiene en el Génesis y en estos otros relatos es que el mal entra en el mundo por la libertad humana. Hay una antecedencia un poco gris del mal que está representado, por ejemplo, en el Génesis y en la serpiente. Sin embargo, la serpiente no puede hacer nada a propósito del tema de los exorcismos y del diablo. El diablo no puede hacer nada directamente. Solamente actúa a través de la libertad humana. Y eso en esta película está clarísimo. Hacia el final. Se aclara hacia el final. Que el origen del mal es la libertad humana. Y no es el personaje peréndidamente bien representado. Un personaje que por una parte es una especie de fanático religioso. Que tiene claro que Dios va a destruir la humanidad. Y ha tenido esta revelación y va hasta el fondo en eso. Es por otra parte un personaje bastante tierno en relación con las personas que la acompaña. Bueno, al final de la película él tiene que decidir si la vida continúa o no en el planeta. Él tiene una imagen religiosa. Cree que Dios la ha transmitido que el fin del mundo es inminente y que todo termina. Sin embargo, no adelanto los episodios. Se va a ver en qué circunstancias él va a tener que elegir. Y dije, haciendo la voluntad de Dios. La vida continúa. Y el pecado es consecuencia de la libertad humana. Eso, digamos así, teológicamente hablando, es impecable desde el punto de vista de la Biblia. Es totalmente fiel al relato bíblico. Por otra parte, el relato bíblico es un relato fabuloso. Si uno lo toma, imagínate, el arca, se llena de animales, un tremendo diluvio. Bueno, eso los medios de cine hoy día lo favorecen grandemente. Esto hace 50 años atrás, muy difícilmente habría sido posible hacerlo. Hoy, si uno toma todos los géneros del Señor de los Anillos, etc. Tenemos posibilidades múltiples y la película explota magníficamente estos medios con todo un género, un poco, podemos decir, de Hollywood grandioso. Pero logra hacerse una epopeya a la antigua, con todos los medios que hoy el cine tiene a su disposición. Y como te digo, desde un punto de vista teológico, de un modo impecable. Es una gran película. Yo no dejaría de verla. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y por qué crees tú, Jorge, que hay gente que rechaza que se haga una representación, en este caso, de Noé? Probablemente porque desprecian muy rápidamente el que en la película hay un interés por lo ecológico. Ok. Hay algunas afirmaciones ecológicas ahí. Desde lo otro hay una representación del fin del mundo como una catástrofe ecológica que a lo mejor a gente no le gusta. Yo creo que es un buen motivo secundario para hacer la película porque hoy día la catástrofe ecológica, por lo menos en algunas partes, ya se está dando, se ha dado. No sabemos en qué va a terminar, es un tema abierto. Pero es un buen tema secundario como para contextualizar el tema del diluvio hoy día. Otras cosas tienen que ver tal vez con espíritus literalistas que echan de menos el relato del Génesis tal cual. Se van pegados a la letra y no logran pescar lo que está en el fondo. Puede haber gente que entiende lo bíblico en ese sentido. Y evidentemente que hay gente que no entiende lo que teológicamente está en juego. No logran darse cuenta del valor de la película. Bien, pues entonces recomendamos y después escucharemos más comentarios. De todas maneras porque es una gran oportunidad de ver esas grandes epopeyas de la humanidad. grandes personajes, grandes temas. El tema del diluvio, el tema de Noé, es uno de los grandes motivos. Y yo no tengo recuerdo que haya sido tratado. Así que me recomiendo realmente verla. Gracias. Gracias por ver el video.